En la jornada electoral de este domingo en el estado de Chihuahua, los votantes castigaron a la clase política al registrarse un abstencionismo de 67%, uno de los más altos de la historia electoral de la entidad. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, solo un 33% de las personas emitieron su voto. Los dirigentes y candidatos de los distintos partidos políticos lamentaron los altos porcentajes de abstencionismo que se registraron en este proceso electoral. Cabe mencionar que según el último conteo PREP, el PRI se estaría quedando con ocho distritos, mientras que el Partido Acción Nacional habría ganado el sexto distrito de la mano de Juan Blanco, informó El Diario.